Como podemos ver en este video, la gente en silla de ruedas en Tlalpan tienen que ir del lado de los coches, exponiendo su vida como siempre, de por si ya la vida los ha tratado duramente, ustedes, ellos todavía tienen que andar sorteando las banquetas imposibles de Tlalpan, porque aunque pongan sus pasos para gente en silla de ruedas, pues como los pone gente que nunca ha usado una silla de ruedas, no tienen idea de las rampas que construyen, son rampas prácticamente imposibles de subir, y que al final, las peces no sirven para nada.